A golpe de tambor, comenzaba un desfile distinto a otros. Las modelos no son top models famosas, sino amigas y voluntarias que lucen las prendas con naturalidad y sencillez, como las mujeres que están detrás de estas piezas. 14 inmigrantes entre marroquíes y subsaharianas, costureras que huyeron de la guerra o de las penurias económicas y que han conseguido salir adelante gracias a un pequeño taller humanitario en un barrio popular de Rabat. De su destreza con la aguja nació hace unos años la firma de alta costura Migrants Dumont, chilabas, vestidos o camisas y ilvanados a mano que se caracterizan por sus intensos colores y bordados tradicionales. Prendas que se pueden adquirir en el taller o en puntos de venta como Barcelona, Nueva York o París y que sirven para ayudar a que estas mujeres salgan adelante.